Pero eso nos pertenece y por eso incluso la fauna silvestre que se encuentra en la isla está muy relacionada con la parte alta de la cabecera de lo que es la faz de la cordillera occidental del Pacífico. Son muy similares. Sin embargo, por historia, decía mi abuela, la isla es de nosotros. La isla, nosotros vivíamos en la isla. No todo el tiempo. Siempre lo hacíamos entre los meses de febrero, marzo, abril, antes de la cuaresma. ¿Por qué nos permitía pescar, tener buen producto de mariscos? ¿Y por qué iban las mujeres? Porque las mujeres se encargaban de toda la manipulación de los peces, seco, salado y además para estar pendiente de la preparación de los alimentos, mientras los maridos iban y pescaban. Lo hacían a vela, a potrillo, a carnalete, a remo. Para nosotros es potrillo y carnalete. Y así lo hacían. ¿Por qué pertenecían tanto tiempo en la isla? Porque no era fácil. Por los vientos, por los cambios de marea, estar aquí entre viniendo que hoy no podemos hacer. Yo lo hago como capitán de la charla de 30 minutos. Ellos lo hacían un día entero hasta dos días para llegar a la isla. Entonces, ella decía, es que ya tenemos el ombligo. Nuestra isla, es nuestra isla. Teníamos los ranchos, nos tocaba los tres ranchos. Para acampar de la lluvia, el frío, el tema climático. Corbón es una isla demasiado alta en humedad. Llueve dos veces el ombligo en la cuota desde donde yo vengo. Por lo tanto...